Para los que no lo sabéis, llevamos un año haciendo la reforma integral de este piso. Y aunque penséis que todo es fantástico y que hacer la reforma tú mismo es la mejor idea del mundo, tener cuidado, porque vais a cometer muchos, muchos errores. Y hoy vamos a hablar de los errores, las cagadas más grandes que hemos hecho en la reforma de este piso y compartiéndolo todo, porque así vosotros también podéis aprender a no cometer los mismos errores. Vamos a empezar, en verdad, con, yo creo, el peor error que hemos hecho en toda esta reforma, que es el suelo. A ver, no me malinterpretéis, el suelo ha quedado muy bonito, pero aunque el Notas de la tienda del Héroe me dijo que no habría ningún problema en poner este tipo de suelo en zonas húmedas como la cocina, sí que hay un problema metiendo este tipo de suelo en sitios húmedos como la cocina. Hay diferentes tipos de suelos, esto es una tarima flotante, que tienen diferentes grados para diferentes utilidades, que te pone intenso, muy intenso, para tiendas, ¿no? Entonces, la marca que tenía este, que creo que es AC5 o AC7 o yo qué sé, ponía que tenía un montón de garantía y que no había ningún problema. ¿Qué ha pasado? Desafortunadamente tuvimos un problema cuando instalamos el lavavajillas, o sea que el lavavajillas funciona bien, el error lo cometimos nosotros, y se salió un poco de agua. Cuando digo un poco, a ver, salió bastante. Pero ¿qué ha pasado? Que en los 5 minutos que salió el agua, pues se nos ha hinchado el suelo. Y para mí, un suelo que supuestamente pone que no hay ningún problema, que ponerlo en sitios húmedos, pues no se hincha. Tenemos otra zona donde también se nos cayó un poco de agua y se nos ha hinchado. Obviamente, asumo que un profesional que está instalando estos tipos de suelos, sabrá encajarlos mejor. Y no dudo que parte de este error es que lo estamos instalando nosotros, sin saber lo que estamos haciendo, y a lo mejor no lo hemos hecho igual de bien. Pero los que estáis viendo este vídeo, lo más seguro es que también vais a instalar un suelo vosotros mismos. Así que no escuches a lo que te dicen en las tiendas. No te pilles tarima flotante, no te pilles un material de madera o melamina o nada. Yo, si pudiese volver atrás y rehacer el suelo, o A, no lo pondría en la cocina, porque en el resto bien, o B, usaría los tableros de click, de PVC, o sea, de plástico. Son mucho más caros y nuestro ladarrácano en su momento, pues no queríamos hacerlo, pero nos arrepentimos. No pasa nada, la marca es mínima aquí, pero a mí me agobia. Así que vayamos al siguiente error. Y el error número 2 no es por ser rácana, sino por estar mal informada. Yo me enamoré de esta pintura de aquí para el baño, que de nuevo nos dijeron que era una pintura que se podía usar en espacios húmedos. La pintura en sí se ha pegado genial, tenía buena cubrición y todo fantástico. ¿Qué pasa? Que esta pintura es pintura mate. Yo pensaba, pues después de ver mucho Pinterest y muchos de estos vídeos, en plan, oh, qué bonito va a quedar, en plan, pintura mate en mi casa, con los azulejitos, todo pensando en la estética. ¿Y qué ha pasado? Pues que hemos pintado el baño de color verde mate, muy bonito, pero no sé si os podéis fijar la cantidad de marquitas que tiene. O sea, yo ahora mismo me cojo un poco de grasa de la frente, me lo pongo aquí, mirad, por favor, o sea, deja marca, deja marca. Y esto, quitarlo, es un coñazo, o sea, no lava para nada bien, no es lavable la pintura, o por lo menos a mí no me lo parece. Y esta pintura tiene tres capas. Os recomiendo que si vais a pintar vuestro baño o cualquier cuarto, con pintura mate, porque pensáis que está de moda y mola mucho, pintarlo con una pintura más satinada o brillante, porque es más fácil de lavar, son pinturas más lavables. Entiendo que a lo mejor en un cuarto o algo así, no vais a estar tocando las paredes tanto, pero en nuestro baño, aparte de ser pequeñito, pues obviamente cuando nos estamos lavando las manos, la pasta de dientes, pues se queda un poco en las paredes, cuando te secas las manos, también mojas, o pues el maquillaje o productos. Bueno, que me hagáis caso, que no compréis pintura de mate para el baño. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Voy a volver a pintar las paredes de este color mate, y encima se me había ocurrido a lo mejor poner algún tipo de barniz, o algún tipo de acabado. Si vosotros habéis tenido el mismo problema, por favor, ¿qué me recomendáis? ¿Pinto esto otra vez mate? ¿Y qué pintura le pongo encima? ¿Qué sellador, como tapa poros o barniz incoloro que le puedo poner? Os lo agradezco que me lo pongáis en los comentarios, porque no tengo ni idea cómo arreglarlo. Bueno, que voy a coger la cámara y vamos a error número 3. Error número 3 es el error que más me habéis dicho todos que hemos cometido. Cuando subí un short de cómo hicimos estas paredes, quitamos todos esos tabiques, los reconstruimos y construimos también armarios. Cuando subí ese vídeo se volvió un poco viral y tuvo como 300.000 visitas y todo el mundo, Lara, lo estás haciendo mal. Aquí antes había un armario. Quitamos ese armario y para tapar el hueco pusimos tableros de pladur. ¿Qué pasa? Esta mitad de la pared era ladrillo ya existente del piso, y esta parte de la pared pusimos tableros de pladur con raíles y montantes. Todo el mundo me dijo, Lara, el material que estás usando, o sea, el mezclar el cemento y yeso para poder alisar la pared, vas a tener un problema. Se te va a agrietar en cuanto se seque, por la mezcla de materiales y que nunca debería haber mezclado pladur o yeso con cemento. Y teníais toda la razón del mundo. Se puede ver aquí claramente que hay una raja de arriba abajo. Y eso es la unión entre el cemento y el pladur. No teníamos ni idea, todos cometemos errores, y por eso lo comparto con vosotros, porque personalmente estos vídeos no se tratan de, hola, mirar mi vida, mirar el color de mi mierda, y que estéis viendo blogs de mi vida, o sea, es que no lo veo interesante. Lo que veo interesante es que sacáis algo de estos vídeos y que aprendéis algo de estos vídeos. No me importa la vergüenza que siento un poco de los errores que hemos cometido, porque así os ayuda a vosotros. Así que nada, eso dicho, pasemos al siguiente error. El siguiente error lo cometimos en nuestro cuarto. Ya que para este cuarto, Smiley instaló un comutador. ¿Qué es eso? Es que instaló dos interruptores para la luz. Uno aquí y uno en este lado de aquí. ¿Qué pasa? Eso lo instalamos cuando pensamos que la cama de aquí iba a estar en esta dirección de aquí. ¿Y qué ha pasado? Pues no está en esa dirección, porque en esa dirección está la ventana. Cuando nos tumbábamos, nos iba a salir la cabeza por la ventana. Y como esa ya no es la posición de la cama, el comutador e interruptor es completamente inútil, ya que no lo tenemos cerca. Así que esto es un recordatorio que para los que estáis reformando, lo que es la parte del diseño y distribución de vuestro piso es imprescindible. No te das cuenta, pero el sistema eléctrico es de las primeras cosas que haces. Lo haces antes que el suelo, antes que las paredes, porque tienes que abrir todas las paredes para pasar las regatas y pasar todo el cableado. Entonces la instalación, tanto de los enchufes, los interruptores, etc., tienes que tenerlo muy claro su posicionamiento en cada cuarto, porque si no, os va a pasar lo mismo que a nosotros. Que aunque aquí, cuando estoy tumbada, puedo encender y apagar las luces del lado, la cantidad de veces que estamos tumbados, Ismael se pone a tirar zapatos a la luz. Y esto mismo, desafortunadamente, también ha pasado en este cuarto. Cuando hicimos la instalación eléctrica, pensábamos que la mesa la íbamos a instalar aquí. Y por eso Ismael puso el enchufe allá. ¿Qué pasa? Ahí no es donde hemos puesto la mesa. Los enchufes tendrían que haber ido aquí, debajo de la mesa, para poder cargar tus cosas. Así que tuvimos mucha suerte, que menos mal nos dimos cuenta de este error a mitad de la reforma. Y estos rodapiés de aquí tienen como un canal en la parte de atrás que permite pasar cableado. Así que lo que hice es que literalmente compré un alargador de estos del chino por 4 euros, lo metí dentro del rodapiés y literalmente lo enchufé aquí. Así visualmente, parece que está hecho a posta, parece que está integrado dentro de la pared, pero no lo está para nada. Así que recordad, tener claro vuestra distribución para ahorraros el trabajo de tener que reinstalar enchufes e interruptores. O si lo has cagado ya como nosotros, pues tienes el truco del rodapiés. Bueno, sigamos al siguiente error de nuestra reforma. Otro de los grandes errores que hemos cometido también es por no tener ni idea de lo que estamos haciendo. Y si no tenemos ni idea nosotros, seguramente que no tengáis ni idea vosotros tampoco. Smile, cuando hizo la instalación eléctrica del piso, para los que habéis hecho alguna instalación, las regatas, es decir, el espacio que creas en las paredes para pasar el tubo corrugado y los cables, en vez de hacerlo en forma de L, que es como deberías hacerlo, tú deberías desde tu caja eléctrica hacer la instalación que baja para abajo y luego que vaya al enchufe correspondiente, todo a 90 grados, para que así no tengas cables cruzándose. Nosotros esto no lo sabíamos, así que desafortunadamente las primeras regatas que hicimos las hicimos en diagonal. Esto, en nuestro caso, no es un problema ya que el piso tenemos intención de quedárnoslo para siempre, pero claro, que por ejemplo, si nos fijamos en esta pared de aquí, la caja de distribución está aquí arriba. Una persona que compra este piso o lo alquila o cualquier electricista que venga a mirar esta instalación asumirá que las regatas y el cableado en sí, por ejemplo, al enchufe que hay aquí para la tele irá recto por aquí y luego a 90 grados girará en la izquierda. Pero nosotros, desafortunadamente, lo hemos hecho así. Para nosotros no es un problema porque sabemos dónde está, pero para el día hipotético en el que alguien nos compra el piso o alguien lo alquila, eso no lo van a saber. Bueno, pues aquí no hay cables, voy a poner aquí un clavo y electrocutarme. Nos dimos cuenta de esto muy rápidamente cuando nos informaron nuestros seguidores y cuando nos dimos cuenta el resto de la casa lo hicimos bien. No es una obligación hacerlo así que yo sepa, por ley, no sé si hemos hecho algo ilegal, pero para los que vais a hacer la instalación eléctrica vosotros mismos, aparte de obviamente tenéis que entender el sistema eléctrico como Smile que estudió domótica y algo sabe, investigar, informaros bien y como vosotros, pagar a un electricista para que te lo verifique todo, para que te lo mire todo y obviamente que te dé el boletín de electricidad correspondiente. Aunque Smile tiene muchísima noción de electricidad y sabía más o menos cómo hacer el sistema, ya que también con sus padres y tal, ha hecho alguna ayudita en casa, eso no quita que cada país es distinto y hay ciertas regulaciones. Entre la cantidad de luces que está permitido en una línea, la altura de cada interruptor, bueno, hay muchas cosas. Tengo un vídeo dedicado a ello que lo pondré por aquí, pero bueno, que aprendéis cómo hacerlo correctamente, que eso lo hemos hecho nosotros mal. Seguimos al siguiente error. Bueno, nosotros seguimos que tenemos 50.000 errores, no me juzguéis. El siguiente error ha sido el tratamiento que le hemos dado a la madera maciza de nuestras encimeras. Estamos encantadísimos con la cocina a medida que hicimos, ya que nos costó menos de 1.000 euros y en un piso de 60 y pico metros cuadrados el poder tener una cocina en forma de U con su bar, estamos enamorados. Pero, de nuevo, no tienes que necesariamente creer todo lo que te dicen en las tiendas de bricolaje. A nosotros, en la tienda de bricolaje, nos recomendaron este tipo de barniz. Lo pondré ahora por aquí en la pantalla. Es un barniz que sí, muy bonito, incoloro, que la textura queda guay, pero ¿qué pasa? O sea, que esto no deja de ser madera maciza. El otro día me puse a hacer un curry y el poquito que se me cayó, como tenía cúrcuma, pues tiñó la madera. Al igual que ciertas cosas, no creo que el barniz que te dicen en plan usa este barniz especial para cocina sea suficiente. O sea, lo que tendríamos que haber hecho, que me lo lleva diciendo uno de nuestros seguidores y la voy a hacer caso, es que deberíamos haber pintado la encimera con barniz de polirutano de dos componentes. Que a lo mejor es un poco tóxico, pues vale, pues que es un poco tóxico. No cortes tu comida encima de la encimera, no sé, pero creo que se tiene que tratar con un material distinto. Y lo que venden en las tiendas de bricolaje y lo que te dice la gente que sirve para encimera, no me lo creo. Porque yo le he dado cuatro capas de ese producto y ahora mismo le veo marcas. ¿Cómo se va a solucionar? Muy fácil, le vamos a dar una lijadita y lo vamos a pintar con un barniz nuevo. Así que para los que vais a instalar una encimera de madera maciza, ya sabéis cómo tratarlo. Y si no, para los que ya la habéis instalado, ¿qué tratamiento le habéis usado? ¿Qué tratamiento le recomendáis vosotros para la madera maciza? Este tipo de barnizos ha dado un resultado es que lo he hecho yo mal, que aquí es muy importante que todos compartimos nuestras experiencias y así aprendemos todos. Bueno, que ya queda poco, sigamos al siguiente error. Y por último, no, no estoy a punto de darme una ducha, lo que quiero enseñaros es el error que cometimos a la hora de la compra de la alcachofa esta de la ducha. Aquí sí que fue 100% mi error. Es que desafortunadamente es que soy rácana en la sangre, soy demasiado tacaña. Y encontré una oferta muy buena para este monomando ducha alcachofa que era un 3 en 1. Nos volaba mucho la idea de tener una ducha de estas de lluvia, tener también un mango, al igual que una pieza de estas para rellenar el cubo para fregar. ¿Qué pasa? Esto lo compré, creo que me costó como 36 euros, o sea, algo baratísimo y de normal estas piezas son 150 pavos. Y esto es un recordatorio que a veces las cosas baratas salen caras. Si os fijáis, el material que han decidido por una razón extraña usar para esta ducha no es acero inoxidable, no es plástico, es algún tipo de metal, de chapa cutre que después de dos meses que tenerlo instalado se oxida. O sea, ¿a quién se le ocurre producir y crear un producto para tu ducha que se oxida, que lleva agua dentro? O sea, su trabajo es llevar agua y en su proceso se oxida. Si os fijáis aquí también la parte de arriba está oxidado el plato. No tiene nada de sentido y por eso cuando vi algo por 36 euros debería haber sabido que por algo cuesta 36 euros. A ver, arreglar este error pues va a ser un poco p***a, ya que para los que habéis hecho alguna instalación en casa el espacio y diámetro entre estas dos piezas, o sea, desde la toma de agua caliente y la toma de agua fría son de una dimensión. Yo no sé qué facilidad voy a tener de encontrar otro monomando de estos que se tenga esa misma distancia para instalarlo. Al igual que esta pieza de aquí la tenemos taladrada de los azulejos. Yo paso olímpicamente de volver a alicatar esto. ¿Cómo lo voy a arreglar? Pues duchándome con agua oxidada. O sea, así de claro es como lo vamos a arreglar. Y bueno, obviamente pensaba hacer la terminación y la resumen del vídeo en otro sitio que no fuese pues mi ducha, ¿no? Pero ya que estamos ese es mi mini resumen de todos los errores que hemos cometido. Seguramente hay mil más, Pues que los azulejos a lo mejor no están perfectamente rectos, las terminaciones no son exactas, pero bueno, creo que por el resto no está nada mal y pasar nuestra primera reforma tampoco está nada mal. Pero una cosa muy importante es que viva la crítica constructiva. Así que si vosotros pensáis que también la he cagado enormemente en otra sección, por favor avisarme y decirle en los comentarios porque me viene bien aprender. Y tú, ¿cuál es la cagada más grande que has hecho en tu reforma? Que aquí es importante compartir. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en un par de semanitas. ¡Chao chicos!